Uno de los principales motivos por los que entran el grado AD para emprendedores aquí en Edem fue su relación directa con el mundo de la empresa. Tenemos prácticas todos los veranos, profesores empresarios, ponentes empresarios, inversores que te cruzas por los pasillos todos los días. Esto y un montón de cosas más hace que si tienes inquietud por el mundo empresarial, el grado AD para emprendedores es sin lugar a dudas tu sitio para estudiar.